Deli, delicioso, está bien ahora y vamos a cocinar Hoy estoy afuera y tengo problemas, por favor, ayúdame, ayúdame, me tienes que ayudar Busco ayuda y ánimo, todo podemos regresar, quiero poder, quiero poder, tendremos que comer Vas a ver que si comemos bien, tendrás mucho poder, nada te detendrá Si tengo hambre no tengo poder, si como bien yo lo podré hacer, necesito de comida para poder luchar Si tengo hambre no tengo poder, si como bien yo lo podré hacer, si quiero poder luchar me tengo que alimentar Muy bien, vamos, vamos a comer, tendré poder Deli, delicioso, esta vez vamos a comer